Excelente día. Todo lo fácil ya está hecho. Lo difícil está por construir. Ningún camino fácil te lleva al éxito. Las metas se consiguen con constancia, dedicación y disciplina. Los fracasos son momentos para mejorar, para aprender. Si realmente quieres llegar a la victoria. Dios bendiga este último día del 2022 y te llene de salud, sabiduría y bienestar. Feliz y bendecido año 2023.